Muy buenos días, bienvenido a una nueva sesión de trading en vivo. Les pido por favor que me vayan confirmando audio imagen para que comencemos inmediatamente revisando lo más importante que está pasando actualmente en los mercados financieros. Muy buenos días, Maximiliano, Harry, Ronnie y todos los que se van conectando a la sesión de hoy. Comenzamos entonces revisando lo más interesante que está pasando en el mercado. Fíjense que al igual que ayer siguen predominando los números verdes, tanto en Europa, Asia y Estados Unidos. Y esto es porque, bueno, desde ayer ya asume formalmente como presidente de Estados Unidos Joe Biden, dentro de todas las reformas que está haciendo, lo más ligado con el tema financiero son los estímulos monetarios. Los demócratas, al tener ya el poder de las dos cámaras, es muy probable que se sigan apoyando estos estímulos monetarios durante el año. El primero sería por 1.9 billones de dólares. A esto yo sé que muchos de ustedes lo han visto, pero siempre va ingresando gente nueva acá, así que vamos a revisar esto que es muy muy interesante. Si ustedes ponen en Google, deuda de Estados Unidos, se van acá. Después pinchan acá abajo. Y esta es la deuda de Estados Unidos. 27.8 billones de dólares. Probablemente se va a aprobar este nuevo plan. Es altamente probable que se apruebe el nuevo plan por casi 2 billones de dólares. O sea, una deuda de 30 billones de dólares. Una deuda impagable. Y el efecto que esto tiene es que el dólar siga cayendo. Tanto a nivel local, estamos viendo caídas bien fuertes del dólar peso, y también a nivel internacional, cuando revisamos el dólar índex. Entonces es poco probable, obviamente nunca se puede descartar ningún escenario en los mercados financieros, pero es poco probable que veamos un dólar fuerte este año. Bueno, principalmente por esto, porque esta deuda va a seguir aumentando. Voy a dejar el link acá en el chat. Para que también lo puedan ir revisando en línea. Buenos días, Ricardo, Rodrigo, Mauricio, Iván, Edgardo y todos los que se van conectando a la sesión de hoy. ¿Qué es lo positivo de esto? Primero, liquidez al mercado. Ya, todo lo que sea estímulos monetarios, tasas bajas, es favorable para la renta variable, para las acciones, y por eso vemos nuevos máximos en el Nasdaq, en el S&P, en el Dow Jones, porque parte de esta liquidez también claramente se va a los mercados financieros. En la vereda opuesta tenemos el dólar índex. ¿Qué es lo positivo de esto? ¿Qué es lo positivo de esto? Y aquí estamos viendo el dólar índex en el mediano plazo. Estos son gráficos semanales, velas semanales, perdón. Donde vemos un nivel acá bien importante. Ya creo que es muy probable que dentro de las próximas sesiones el dólar índex vaya a buscar esta zona de los 8800. Y en caso de romper los 8800, ya entramos en un nuevo ciclo, un nuevo ciclo bajista, buscando estos niveles. Obviamente esta es una operación de mediano plazo. Esto no se va a dar hoy día, mañana, ni la próxima semana. Pero con estos estímulos monetarios, con esta deuda de Estados Unidos, con las bolsas subiendo, altamente probable que dentro de las próximas sesiones veamos la ruptura de los 8800, para ir a buscar estos niveles, los 84, 79, e incluso los 73 dentro de este año. Así que mucho ojo con eso. Claro, independiente de que un día el dólar índex pueda subir, lo que tenemos que buscar son más posiciones de venta que de compra, tal cual como nos señala nuestro acá algoritmo. Ya lo vamos a revisar en el mediano plazo, pero quería mostrar esto a mediano plazo, porque igual es importante tener esa visión. Sigamos revisando. Los commodities en terreno, en este caso el petróleo, en un terreno neutro, en un terreno levemente negativo, pero sí con tendencia claramente alcista. Vemos un WTI que ya se estabiliza sobre los 50 dólares, un nivel que costó hace semanas atrás que pudiese romper, ya está en los 53, y un Brent que ya cotiza muy cercano a los 56 dólares el barril. Osvaldo Cortés, buen día. No saben el miedo que tengo de una burboja en Estados Unidos, y también en el Ipsa, el coronavirus no quiere retroceder, el mercado laboral está muy frágil. Así es. Y eso es lo bueno del trading. La idea del trading y de plataformas como la de Libertex es que nos da la libertad de poder entrar y salir del mercado las veces que nosotros queramos. No tienen que llamar a un ejecutivo para cerrar la operación, sino que ustedes lo pueden hacer directamente desde hasta su mismo teléfono. Entonces, como bien dice acá Osvaldo, el mercado en cualquier momento puede corregir y puede caer fuerte. Ya veíamos mejor ejemplo de esto. ¿Cuándo va a pasar eso? Puede ser hoy día, puede ser la próxima semana, el próximo mes, el próximo año, puede que no pase nunca. Entonces, por eso, mi sistema de inversión tiene que ser una plataforma ágil que me permita entrar y salir del mercado cuando yo lo necesite. Y eso es lo bueno del trading. Acá, independiente, obviamente, que es mejor que los mercados suban porque es mejor para la economía, pero si el mercado sube o el mercado baja, nosotros como traders podemos aprovechar toda esa volatilidad de mercado, a no ser que estén invirtiendo ya en el mediano plazo. Entonces, commodity, el petróleo, terreno plano, pero con tendencia claramente alcista. Vemos el cobre, que también se ve favorecido. Fíjense, ya cotizan los 3.67 dólares la libra, acercándose cada vez más a los 4 dólares la libra. Muy bien para nosotros a nivel local, principales exportadores de cobre. Y esto es por el optimismo que existe en el mercado, además de las buenas proyecciones de crecimiento para China en el 2021, que superarían el 8%. El patino también subió bastante fuerte, un 3,16, el paladio, un 0,80. El oro en terreno plano, pero fíjense lo interesante del oro. Es que el oro logró romper este nivel, ya que había costado mucho, mucho que rompiese en los últimos días. Por lo tanto, acá, mientras se mantenga sobre los 1.860, las proyecciones del oro son alcistas, buscando los 1.900, ir a romper los 1.900, ir a buscar los 1.950. Veo poco probable que pueda estar nuevamente bajo los 1.860. Esto es una muy buena alternativa de mediano plazo, poder comprar ahora a precio de mercado con stop loss bajo los 1.860 y dejar correr la operación. Ir a buscar esto. A lo que siempre les comento, el riesgo retorno, fíjense, esto tiene una muy, pero muy buena relación riesgo retorno. Si compramos acá, fijamos un stop, y vamos a buscar tres cuartas partes del objetivo, el segundo objetivo, fíjense, tenemos un ratio de casi 1 a 5. Un muy, muy buen ratio. Entonces, claramente, esto coincide con los niveles del gráfico y matemáticamente es un ratio que me acomoda bastante. Y de hecho, si fuese a buscar el primer objetivo, ya tengo una relación riesgo retorno de 1 es a 2. Como les he comentado insistentemente en estos trading en vivo, y si los digo porque siempre van ingresando traders nuevos, que generalmente uno cuando está partiendo se concentra solamente en la estrategia, en encontrar esa super estrategia que me dé solamente entradas positivas, la cual no existe, así que no pierdan el tiempo en eso, sino lo que tiene que invertir su tiempo es una buena gestión del riesgo. Si usted invierta con una relación riesgo retorno de 1 es a 2, solamente con que apunten a 4 de 10 van a ser rentables en el mercado. Y eso es lo que tienen que buscar. Como les decía, no existen sistemas de trading de un 80, de un 90, de un 100% de efectividad. Ya no pierdan el tiempo en eso, sino que concéntrense, como comentábamos también durante la semana, en el diario de trading, en gestionar su capital, en analizar las operaciones que están haciendo, ver cuáles instrumentos les va mejor, en cuáles no les va tan bien. Y para eso es muy importante que ustedes lo vayan anotando. Si ustedes no lo anotan, si no llevan su diario de trading, que puede ser manual, puede ser en el computador, como ustedes sea más cómodo, pero si no van analizando sus operaciones en el día a día, nunca van a poder sacar conclusiones. Y la mente es súper engañadora, entonces de repente uno se cree buen trader de acciones, pero en verdad no me va muy bien en acciones, quizás tuve una o dos buenas operaciones que me dejaba una muy buena rentabilidad, pero la mayoría de las veces que opero a acciones pierdo, y probablemente me va mejor en los commodities, pero como eso no lo anoto y no lo analizo, no tengo registro sobre eso. Así que siempre, siempre preocuparse de la gestión del riesgo. Edgar, hola Carlos, te quería preguntar si aún estoy a tiempo de entrar en el Hansen a largo plazo. Sí, todavía, todavía queda mucho espacio. Ya Hansen, que hoy día está plano, está cayendo levemente, porque está en la zona de resistencia de los 30.000 puntos, pero tiene mucho, mucho, o sea, tampoco tanto, tanto, como les decía, es distinto entrar acá, estamos lejos de máximos, que entrar ahora, por ejemplo, en el S&P, o en el Nasdaq, que entramos ayer, ¿se acuerdan? Subió bastante, subió casi un 3% ayer el Nasdaq y en general todos los índices. Entonces, obviamente, es más riesgoso comparar acá, que comprar Hansen, sobre todo si lo veo de mediano plazo. Ya, no quiero decir que esto no vaya a seguir subiendo y probablemente va a seguir subiendo, pero si quiero invertir en mediano plazo, obviamente, me conviene mucho más entrar en algo que no esté en máximo histórico. Entonces, acá, aquí me pregunta Edgar. acá veo dos opciones. Si quieren entrar ahora a precios de mercado, pensándolo en mediano plazo, tendría que entrar, pero con un stop bajo esta zona, bajo los 28.940. Y opción dos, esperar la ruptura de los 30.000. Ya, si ya cotiza el Hansen sobre los 30.000, ya entraríamos al segundo tramo para buscar los 31.500. y después de los 31.500 en los máximos históricos. Entonces, ahí tienes que hacer tus cálculos. Ya, es absolutamente normal el retroceso que estamos viendo hoy día, porque estamos, píquense acá, en esta zona de resistencia. Un alza de un 5% durante esta semana, ahora cae levemente un 0,20%. El tema que si queremos entrar ahora, podría perfectamente esto retroceder y que acá entre nuevamente las compras. Ya, de hecho, sería muy bueno un retroceso para poder volver a comprar acá mucho más. Pero poco probable que el Hansen cotice bajo los 28.940. Pero, aún queda tiempo para poder entrar acá en el mediano plazo. Recuerden hacer los cálculos, pueden tomar primero la operación con la cuenta demo, después van a fijar un stop loss y ahí van a ver cuánto sería el récord si entraran ahora a precio de mercado con stop loss en los 28.810. Otro de los instrumentos que cae bastante fuerte es el Bitcoin. Hoy, a las 19 horas, hay seminarios sobre esto, sobre la criptodivisa. Así que, si quieren tener más detalles, pueden ingresar. Muy buena zona para comprar de mediano plazo. Fíjense, está empezando a rebotar acá, la zona de los 30.000. Toca la parte superior y inmediatamente comienzan las compras. Como comentábamos el día de ayer, veo poco probable que el Bitcoin pierda los 30.000. De hecho, podríamos ver algunos mechazos, problema de esa mecha. pero veo poco probable que pierda esta zona y que se dé la corrección de ese hombro cabeza a hombre que nos llevaba como a la zona de 19.000, 20.000. Por lo tanto, los que quieran comprar de mediano plazo, creo que es un muy buen precio comprar ahora, pero sí con un stop loss bajo los 28.000 dólares. La principal diferencia en comparación con el 2017 es que están entrando los fondos de inversión ahora, ya revisábamos el informe de Bloomberg y no existe ninguna noticia en específica que alguna firma de inversión haya dicho que el Bitcoin es una estafa ni que se hayan producido por ejemplo Bitcoin ilegalmente, sino que solamente existe incertidumbre en estos fondos de inversión que ahora son los principales propulsores de la fuerte alza que hemos visto en las últimas semanas del precio del Bitcoin que quizás, claro, quizás ya pasó el tiempo del Bitcoin crecimiento de 400%, fíjense este salto, o sea, desde 26.000 a los 42.000 en muy, muy poco tiempo. Entonces, corrección absolutamente normal, muy buena zona para poder comprar de mediano plazo, o sea, algo que hace ¿cuánto? dos semanas atrás estaban en 40.000, ahora me lo están ofreciendo en 32.000 y creo que el Bitcoin no debiese perder este piso. De hecho, por volatilidad incluso podría estar en esta zona, pero compras de mediano plazo bajo, el stop bajo los 28.400 dólares. Ya lo vamos a revisar en el corto plazo a ver si nos da alguna entrada, ya sea en compra o en venta. pero fíjense que por lo menos la vela de cuatro horas inmediatamente entran las compras al tocar la parte superior del soporte. Eso con el Bitcoin, sigamos revisando a grandes rasgos lo que está pasando en el mercado. Bueno, por favor. he vuelto todo un problema problemazo con internet les pido por favor que me confirmen nuevamente el audio y la imagen y mientras esperamos que se reconecten los que salieron por este problema de internet Jaimara, Ignacio, Caterin Enrique y los que están conectados de ahí parece que ya se escucha bien bueno, eso es lo que pasa con las transmisiones en vivo por vivir acá en plena montaña sigamos entonces revisando lo más importante de esto nos vamos a ir inmediatamente a la plataforma les comparto inmediatamente la pantalla ya quedamos antes que se me fuese el internet el tema de Christine Lagarde presidenta del Banco Central Europeo ahora comienza la conferencia vamos cómo se está comportando el euro versus el dólar que hoy día sube un 0,40% obviamente por la debilidad que vemos del dólar a nivel internacional mercado claramente alcista para el euro dólar rompiendo los máximos de la sesión obviamente acá con la conferencia es muy muy volátil el euro dólar si podríamos ver algún tipo de mecha fuerte pero fíjense que acá ya tenemos un piso que lo podríamos aprovechar para poder comprar lo que tenemos que hacer acá es aprovechar retrocesos para comprar el tema si rebota acá y si no rebota acá ya pasaría a este nivel ese máximo ahí no está tan marcado pero estos son los dos niveles que veo para el euro dólar veamos cómo estamos en velas de un minuto si podría ser podríamos fijar un stop loss bajo este nivel ya por volatilidad podría ir a buscar todo esto de stop loss de acá podría ser una compra con stop loss ahí en los 1.21.535 tema que en plena conferencia hay mucha volatilidad podría de hecho incluso buscar este nivel entonces vamos a entrar acá con una compra con este stop loss con este stop loss bien reducido dani cierra carlos buenos días en quien oye eso muy buen recorte tuvimos peticiones por subsidio desempleo veámoslo inmediatamente el tema los que han entrado a otros trading en vivo el tema de los datos malos que pueden ser buenos tomados por el mercado porque obviamente si las solicitudes salen malas eso pone más presión al senado en Estados Unidos para aprobar estas medidas de estímulo monetario entonces datos malos son tomados como buenos veamos como salieron las peticiones por subsidio desempleo dato que se publica todos los jueves de la semana entonces la idea tampoco es como tomar los datos literalmente y sale bueno permisos de construcción dato positivo y las peticiones por subsidio desempleo dato positivo sale levemente bajo lo esperado se esperaba un dato de 910.000 solicitudes por subsidio desempleo para la semana recién pasada y llega a 900.000 dato matemáticamente bajo lo esperado pero lo cual es positivo claro también hay que ver si el mercado lo toma como dato positivo como que se aleje un poco la esperanza de nuevos estímulos monetarios o sea más que nuevos que se apruebe este plan ya concreto de Joe Biden de 1.9 billones de dólares harta volatilidad veamos como están actuando los índices primero ya fíjense que inmediatamente con el dato cuando sale el dato hay una presión bajista ya aparecen inmediatamente las ventas porque claro esa es la primera lectura datos positivos quizá se pueden alejar un poco la esperanza de que se apruebe estos plan de estímulos monetarios pues fíjense que ya inmediatamente empieza a recuperar entonces creo que este dato nos va a entregar cierta volatilidad pero al final se toma como positivo de hecho acá si llegase a romper esta zona nos daría una buena opción para entrar en venta ya efecto inmediato del dato tiende a recuperar algo y acá tenemos que esperar a ver si se consolida sería positivo ya si rompe estos máximos de acá si recupera los niveles que estábamos antes del dato de hecho aquí vamos a estar esperando estamos en velas de un minuto a ver si nos da una entrada ahora en vivo entonces si el mercado llega a recuperar el nivel que estaba el Sampi antes del dato obviamente hay un sentimiento alcista esta caída sería solamente de volatilidad pero vuelve la confianza al mercado caso contrario si el mercado lo toma como que estos datos positivos van a retrasar quizá por este nuevo plan de estímulo monetario podríamos ver nuevas caídas como objetivo acá muy muy de corto plazo esta zona acá nuevamente podría recuperar los niveles fíjense que va a retestear nuevamente la zona de mínimo eso es súper importante si rompe esos niveles ya podríamos aprovechar una venta de muy muy corto plazo fíjense ahí cómo está la pelea entre compra y venta compra y venta trata ahí de romper veamos si tenemos un cierre por lo menos bajo ese nivel fíjense que empieza a recuperar entra mucha compra acá cierra la vela un minuto y no logra romper este nivel y fíjense que ya entran nuevamente compradores fuertes compra venta compra venta tendríamos que esperar por lo menos un cierre acá para poder entrar en venta o la recuperación de los niveles inicial antes del dato para poder entrar en compra veamos por mientras cómo se está comportando el euro dólar mucha mucha volatilidad acá lo que nos conviene para ir a favor de la tendencia obviamente es agarrar un rebote fuerte no sé que vuelve a recuperar esta zona tenemos que esperar acá para entrar pero probablemente no dé una compra un cierre sobre los 1.21.580 no estaría dando señal de compra veamos cómo está la estructura en 5 minutos un minuto muy muy volátil pero empieza fíjense ese mínimo es creciente tabela ya está a punto de cerrar en 10 segundos más veamos cómo cierra y podríamos entrar en compra acá en el euro dólar si va a entrar en compra acá vamos a ajustar si obviamente estamos en plena conferencia así que si o si stop loss en estas operaciones o cobertura y entramos en compra en el euro dólar y vamos a poner un stop acá en los 1.21.500 una operación de muy bajo riesgo fíjense 9 dólares tenemos el stop bajo el soporte que son estos máximos tenemos esta zona de volatilidad pero tenemos mucho más abajo acá ya si rompe este nivel podríamos analizar algún tipo de venta pero fíjense que ya empieza a recuperar está agarrando bastante fuerza el euro dólar entonces obviamente esa volatilidad del dato es lo que aprovechamos para poder comprar más abajo pero ahí vamos bastante bien fíjense agarrando harta fuerza el euro dólar veamos objetivos de corto plazo primera zona ahí vamos a sacar vamos a sacar esto para tener más y ahí sí este podría ser un objetivo de corto plazo obviamente por riesgo de retorno no nos cuadra la relación pero vamos a buscar otro nivel que nos dé mejor relación riesgo de retorno si el euro dólar logra estabilizarse sobre este nivel se podrían dar nuevas subidas por lo menos de los caras de esta zona respetar los niveles de stop loss estamos en plena conferencia puede pasar cualquier cosa se pueden girar los precios recuerden que nuestro objetivo es quedar siempre vivo en el mercado de hay días buenos hay días malos pero la idea que un día malo no me mate la cuenta y que sea solamente un día malo y no no que me quede sin capital para poder seguir operando ya pero ese es el escenario que tenemos para el euro dólar ahí está costando un poco que pueda romper los 1.21.700 pero creo que es altamente probable que lo pueda romper veamos si los índices realmente suben si los índices suben el dólar se debilita el euro dólar de deserromper los 1.21.700 y llegar a nuestro segundo objetivo veamos qué pasó con el S&P todavía estamos acá en la zona lo interesante sí que fíjense que respeta este nivel ya cuando aparece el dato inmediatamente cae ahora estamos en la zona intermedia sería entre comillas un poco más seguro comprar acá y de comprar ahora claro no me iría corto acá con el con el S&P yo creo que los índices van a seguir subiendo solamente volatilidad la conferencia de Christine Lagarde debiese entregar más confianza al mercado por lo tanto creo que los índices tanto en Europa en Estados Unidos después de esta conferencia debiesen terminar al alza que a la baja ahora sí tenemos mucha volatilidad estoy pensando acá si entro en compra tendríamos que poner un stop bueno una opción sería acá pero con el riesgo de que nos tome el stop y se dé la vuelta y un stop relativamente más seguro sería acá bajo este nivel y ahora que está bajando un poco más podríamos aprovechar eso y poner un stop loss bajo el soporte fíjense ahí está cayendo con fuerza este es un belacido un minuto tampoco que el mercado esté cayendo tan tan fuerte vamos a aprovechar esto para entrar acá con un stop bien reducido los 3847 estamos mil por diez y nos vamos después inmediatamente a poner el stop porque esto se puede dar la vuelta en cualquier momento entre mil 3847 trabaja en 3840 tenemos harto espacio son treinta dólares de riesgo está bien para un índice que es mucho más volátil que una divisa y guardamos la operación estamos comprados en euro dólar y estamos comprados en el S&P operaciones que tienen lógica ir a favor de la renta variable ir en contra del dólar por eso estamos comprados en euro dólar estamos en plena conferencia de Cristina Lagarde así que obviamente hay bastante volatilidad de mercado por eso los stops tienen bastante amplitud pero obviamente gestionando nuestro capital Carlos reclamó el dato del DAX vamos entonces a analizar qué pasa con el DAX envidia envidia creo que no la tenemos acá en la plataforma a ver déjame corroborar así está perdón bueno recuerden para los que están recién entrando el tema de mercado las acciones de Estados Unidos salen a las 11.30 por eso ahora no podemos comprar ni vender ningún tipo de acción en el caso de envidia vemos un claro hombro cabeza hombro hombro cabeza hombro ya formación de artista que es de cambio de tendencia fíjense que cumple bastante bien bueno esto en un minuto es de muy corto plazo perdón pensé que estaba en gráfico un día pero aprovecho y voy a explicarle el hombro cabeza hombro ya la clave es que la cabeza tiene que estar sobre los dos hombros fíjense que lo que se hace acá se proyecta un hombro cabeza hombro que podrían haber aprovechado ayer en los últimos minutos ya de la sesión fíjense que ese nivel coincide con esta zona esto lo pueden ver como en este caso son gráficos de un minuto también puede ser en un día en una semana pero fíjense cómo coincide la proyección de la altura de la cabeza con este nivel de resistencia pero veámoslo en un día porque son acciones las acciones son bastante bastante volátiles ya como les comentaba ayer hay que tener ojo con el sector de tecnología en Estados Unidos Biden en cualquier momento así como está estimulando la economía con este paquete de estímulos monetarios que se debiese aprobar dentro de los próximos días se vienen impuestos bastante fuertes a las tecnológicas entonces todo el sector de hecho el portafolio del primer trimestre no tiene acciones del sector tecnológico justamente por eso ya no sería extraño ver los próximos días fuertes cada día de todas estas acciones más conocidas ya como Facebook Amazon podrían caer bastante fuerte en el caso concreto de envía vemos que hay bastante volatilidad fíjate que acá haciendo un piso en esta zona muy buen rendimiento durante el 2020 por lo tanto si tienes comprada esta acción la mantendría solamente hasta los 494 dólares mientras esté sobre los 494 hay proyecciones lo que sí yo creo que va a estar lateralizando no creo que salga de acá y se forme y se forme otro canal como este ya entonces acción que está limitada arriba por los 588 dólares y abajo por los 494 creo que va a seguir en esta lateralidad y lo interesante sería la ruptura si rompe los 494 buenas opciones para irnos en venta ya que se podría dar si el sector de tecnología se ve contagiado por impuestos que pueda poner Joe Biden a las tecnológicas vamos con el DAX ya nuestras operaciones van ahí casi casi en los mismos niveles el DAX levemente o sea perdón el S&P levemente negativo y el euro dólar mantiene los niveles y cotiza en terreno positivo fuerte presión bajista en los últimos minutos para el DAX fíjense pero acá probablemente esto vemos que está haciendo una especie de piso y empiezo a hacer mínimos crecientes pasamos ahora cinco minutos podría ser una compra vamos a ver si hay mucho mucho volumen vendedor pero fíjate que estamos acá en zona de soporte tocó ahí tocó ahí tocó ahí tocó esta zona si entráramos en compra el problema que tenemos esa mecha entonces podría ir a buscar todo esto stop loss opción uno con entrar con stop en los 13.887 y como mínimo acá bajo esa mecha pero todavía hay presión bajista hay que esperar pero creo que se podría una buena opción de compra ya está un soporte relativamente fuerte una zona de congestión y sería una buena opción comprar ya si hubiésemos un cierre sobre este nivel porque todavía la presión bajista fuerte fíjate acá creo que puede bajar puede ir a buscar esta zona de stop loss pero el precio debiese recuperar entonces compraría estaría atento a que el precio recupere y compraría sobre los 13.921 fíjate que empieza ahí a subir el precio pues claramente todavía no nos marca la compra pero está muy barato esta zona de volatilidad fíjate que en un minuto ya empiezan a aparecer estas velas entonces en el DAX compra sobre los 13.920 así que ahí atento nomás a la recuperación del precio y si llegase a romper esta zona ahí quizás podríamos probar con una venta muy corta viendo buscar ese nivel y si ya rompe ese nivel claramente no vamos a buscar esta zona pero creo que de acá no debiese solamente volatilidad lo que estamos viendo por los datos por la conferencia de Christine Lagarde pero son oportunidades para comprar más abajo veamos cómo va el euro dólar ya se mantiene la presión lo importante que no rompe este nivel de soporte llega nuestro primer objetivo los 127 700 inmediatamente comienzan las ventas porque es una zona de resistencia pero les recomiendo esperar esperar de romper ese nivel obviamente esta operación tiene un stop loss en los 121 500 respetar ese stop loss no cometer el error de que si no va a buscar el stop empezar a bajar a bajar a bajar porque obviamente ahí ponemos en riesgo nuestra cuenta de trading pero acá buscando impulso para intentar romper esta zona y la compra en el S&P veamos la estructura que se está formando ya está rompiendo este soporte fíjense veamos si es solamente volatilidad o hay un cambio en la estructura por eso es importante no poner los stop loss exactamente bajo los niveles de soporte como siempre les digo toda esa zona está llena llena de stop loss entonces contraparte obviamente va a buscar todos esos niveles va a poder comprar a un precio más barato estamos hablando de fondos institucionales entonces aparte de marcar los niveles fijarse también qué es lo que está pasando si tengo mechas si tengo qué zona importante entonces acá los stop por lo menos en esta zona y pusimos bajo este último nivel esto acá fíjense retrocede y agarra fuerza fíjense con un minuto empieza agarra fuerza así que seguimos con la proyección alcista tenemos que aguantar esta volatilidad de mercado esta conferencia que es muy normal que exista volatilidad pero como les decía lo más probable finalizando esta conferencia las conferencias de los bancos centrales son bastante bastante similares que al final terminan diciendo que van a seguir apoyando la economía que las tasas van a seguir bajas por mucho tiempo y que el banco central va a hacer todo lo que sea necesario para apoyar a la economía adentro de eso cada palabra se va interpretando eso causa bastante volatilidad en el mercado pero debiésemos ver los índices terminando al alza y el dólar debilitándose a nivel internacional ¿qué hora es? 10.56 se dio la vuelta al oro a ver veamos qué pasó con el oro 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 lo veo como buena oportunidad acá ya este es el clásico pullback recuerden que la ruptura de la zona esperar acá pero claramente el oro debiese seguir subiendo dentro de los próximos días gastamos solamente por volatilidad con el tema de la conferencia pero al inyectar más dólares en la economía eso obviamente causa mayor inflación y el oro es refugio contra la inflación por lo tanto no sería extraño que el oro dentro de los próximos días esté buscando la zona de los 1900 primero y los 1950 esta zona de acá ahora está cayendo por lo tanto esperar rebotes pero sigo con la proyección alcista para el oro y que es lo bueno que llega a estos niveles fíjense y acá entran las compras por eso vemos esa mecha fíjense que en 5 ya comienza a subir está muy buena ahora compra a precio de mercado con stop loss bajo los 1600 hay quizás esperar un poco que pase la volatilidad que estamos viendo ahora con la conferencia pero mantengo la proyección alcista para el precio del oro cuando pasaríamos a bajista si tenemos un oro bajo los 1853 ya de hecho por volatilidad podría ir a buscar toda esta zona pero ya si el oro rompe los 1600 y cotiza bajo los bajo esta zona bajo los 1853 1855 ahí estaríamos entrando a un escenario bajista pero por ahora presión alcista logra romper esta zona de resistencia que costó mucho que pudiese romper en la última semana y fíjense que vemos metro aquí está entrando está entrando volumen comprador en el oro fíjense que en 15 tenemos meta en 5 ya aparecen velas de compra y en un minuto ya quizás si logra romper estos máximos vamos a sacar esto si logra romper estos niveles por lo menos en un minuto sería una buena entrada de corto plazo entonces iríamos cortos bajo 1853 pero ahora estamos a la espera de la vuelta para poder comprar nuevamente compras sobre 1863 ya ideal cierre de vela de 5 minutos sobre ese nivel no estaría dando la entrada en compra ahora hay presión bajista pero como les decía estamos a la espera del rebote y si ya cambia la dirección y empieza a caer fuerte nos vendemos bajo los 1853 acá la operación aguantando la volatilidad pero están con stop loss como les decía respetar los niveles de stop loss ahora tenemos stop loss en 1.21 500 bajo este nivel ya llegó al primer objetivo empezó a retroceder vamos a ver si empieza a agarrar fuerza el mercado para ir a buscar nuevamente los 1.27 700 y en el caso de el S&P que fue la segunda operación que tomamos de hecho aquí nos fuimos estopeados con euro dólar aquí está peleando compradores y vendedores pero fíjense que empieza a recuperar muy buena proyección fíjense que acá ya podría estar frenando si estamos haciendo una secuencia de mínimos crecientes viéndolo muy muy de corto plazo así que a ver si aguanta esta zona de soporte y vuelve a marcar un nuevo máximo creciente lo que confirmaría la estructura alcista para el S&P los dejo invitados para hoy día a las 19 horas para los que estén interesados en la criptodivisa ya un nuevo seminario es por Zoom no es por YouTube así que los que estén interesados me pueden escribir carlos.quesada arroba libertex.org o pueden contactar también a sus ejecutivos de inversión para que se puedan registrar en este seminario de criptodivisa donde además del Bitcoin les voy a explicar qué es lo que es el blockchain qué es la base de esto cuáles son las diferencias cuáles son las cripto que tienen mayores proyecciones más en detalle aquí se ven las caídas que estamos viendo ahora así que los que quieran conocer más sobre criptodivisas invitados hoy día a las 19 horas y si bueno si no pueden obviamente va a estar la grabación para que la puedan ver después y si no que se conecten nuevamente mañana a una nueva sesión de trading en vivo a contar de las 10 de la mañana que estén todos muy bien muy buen trading para todos conmigo 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 Gracias.